Hoy es el Día del Animal, 29 de abril, año 2022. Estamos con un grupo de amigas, en Peatonal y la Plaza Independencia. Estamos con la amiga Lilia García, Liliana Diaman, y algunos otros amigos que nos han estado acompañando. Como ven, estamos visualizando distintas imágenes de las cosas que los animales sufren hoy en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!